Bueno amigos, es un gusto para nosotros conversar esta tarde con Mauricio Dubón, el único béisbolista hondureño en las Grandes Ligas. Actualmente, como ustedes saben, forma parte de los Gigantes de San Francisco. Mauricio, primero, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por tenerme. Bueno, estás teniendo las primeras semanas en esta temporada 2021, una temporada distinta quizás a la del año pasado, porque hay aficionados, porque es una temporada un poco más extensa. ¿Cómo estás viviendo estas primeras semanas con los Gigantes? Bien, bien, gracias a Dios. Hay cosas que uno no puede controlar ahorita, como por ejemplo, los números, eso es cosas que pasan, que uno, como la gente me pregunta, ¿qué está pasando? No está pasando nada, más bien estoy bateando mejor que el año pasado, pero estoy bateando directo al guante o no me están saliendo las cosas como quiero, pero el que batea no se preocupe. Sí, sí, es la realidad, es la realidad, ¿no? Viendo los partidos, al ver tus números, pues sí, uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando? Pero al ver los partidos se nota que estás teniendo contacto con la pelota. Háblame un poquito, vamos a remontarnos un poquito a la primavera. Bueno, ¿estás viendo los frutos ya de ese trabajo o crees que va a tomar un poco más de tiempo? Obviamente en lo personal, ¿no? Dejando a un lado estadísticas. No, claro, claro, estoy viendo, estoy viendo bastante diferencias en cómo me muevo, cómo swingueo, como le digo, le estoy dando más duro a la bola, pero no estoy encontrando hoyo, eso es algo que no puedo controlar, que después de que yo le dé a la pelota con el bate, de ahí no puedo controlar más nada. Entonces, son cosas que es parte del béisbol, pero sí, veo las cosas que están dando resultados, se sienten un poquito diferente el cuerpo, pero a la misma vez en un movimiento mejor, pues mejor que el año pasado. ¿Te preparaste pensando en que esta era una temporada distinta a tu primera completa en Grandes Ligas? Porque el año pasado fue obviamente una temporada mucho más corta, esta es una temporada extensa, una temporada que será tu primera experiencia. ¿Tenías eso en mente cuando te estabas preparando en la primavera? Me estaba preparando, claro, son 162 juegos, son más juegos, y aunque uno quiera venir a decir como que no, es diferente, es bien diferente porque son 160 juegos, es diario, constante diario, por seis meses, y tuve que poner mi cuerpo a una, me exigía demasiado para tener el cuerpo listo, para cuando venga agosto, septiembre, todavía el cuerpo esté al 100, pero son cosas que uno tiene que hacer para poder salir adelante. Mauricio, tengo la fortuna de estar al pendiente del equipo. Ahora, esto de la pandemia me ha permitido quizás acercarme como no lo hubiese podido hacer antes, porque yo estoy en Miami y ustedes están muy lejos en San Francisco, y eso me permite hacerle preguntas y conversar con tus compañeros, con Gabe Kapler, con Dono Banzolano. Les he preguntado anteriormente cómo te han visto, y me llama siempre mucho la atención que ellos resaltan que tú eres una persona a la que le gusta preguntar, que le gusta aprender. ¿De dónde viene esa, quizás, falta, no le tenés pena al ir a un compañero y preguntarle cómo se hace, qué debo hacer, lo hice bien, lo mismo con el manager? ¿De dónde viene esa inquietud tuya? Yo creo que de chiquito, de chiquito yo prefiero pasar un minuto de tonto que toda una vida, entonces prefiero hacer preguntas y saber, ok, si estoy por buen camino, porque a veces uno cree que está haciendo las cosas bien y nada que ver, entonces yo siempre trato de preguntar, aprender, tratar de mejorar, uno siempre se va a quedar igual o mejora o empeora, y uno trata de mejorar todos los días, y por eso, Solano, como Solano, un bate plata, ese hombre increíble como, entonces, ¿por qué no aprender de uno de los mejores bates de la Liga Nacional que está aquí? Lo mismo con Crawford, Crawford es el mejor guante con que he jugado, y ¿por qué no aprender de él? Entonces ahí tengo que aprovecharlos mientras los tengo cero. El último al que pude hacerle esta pregunta, le pregunté sobre cómo te estaba viendo, fue a Buster Pulse y que viene este año como un refuerzo, ¿no? Entre comillas, porque no estuvo el año pasado, y también me mencionó eso, y es un catcher, pero tú vas igual y preguntas. Háblame un poquito cómo es esa relación con Buster, que es, bueno, un referente de San Francisco, ¿no? Claro, es un jugador que ha tenido bastante éxito como béisbolista aquí en San Francisco también, y son cosas de bateo que, él fue uno de los mejores bates por bastante tiempo en la Liga Nacional, ¿por qué no aprender de él? ¿por qué no aprender? ¿por qué no quitar el orgullo a un lado? Y decir, él es mejor que yo en este momento, hay que aprender por qué él es mejor que yo, por qué él está teniendo éxito, y por qué él ha tenido éxito. Y es una cosa que, que yo soy bastante orgulloso, somos bastante orgullosos, los hondureños somos bastante orgullosos, pero a la misma vez, he dejado ese orgullo a un lado y tardé a aprender, y yo creo que eso es lo que me ha llevado a donde estoy ahorita. ¿Y te has sentido distinto esta temporada con los aficionados? ¿Sientes ese calor? ¿Sientes esa emoción de cuando vas, te toca tu turno, vas al plato, y dicen Mauricio Dubón, y hay aplausos, hay otro ambiente, ¿sientes esa energía? Claro, me gusta, eso me gusta bastante, después de una buena jugada, después de algo que pasó, me gusta, eso me gusta tener los aficionados aquí en el campo, y poder sentir eso, no solo con los aficionados de los crowd noices que ponen a veces, y eso le quita la emoción al juego, pero ahora ya teniendo fanáticos es bien lindo esa sensación. Bueno, y defensivamente estás teniendo una buena temporada, porque casualmente ayer tuviste una excelente atrapada en el Jardín Central, estás también como campo corto haciendo lo tuyo, pero defensivamente me imagino que estás muy contento, ¿no? Con este inicio de temporada. Claro, claro, sí, hay ciertas cosas que, como le digo, son cosas que uno quiere mejorar, para mí, si la pelota no se va de Juan Rón, hay chance de cogerla, es algo que siempre, que desde que comencé a jugar a Ophelia, es algo que siempre he tenido orgullo en eso, sobre mi defensa, y gracias a Dios ayer es una buena jugada, pero esas jugadas vienen por constante práctica en el terreno, y son cosas que uno, uno pone trabajo para eso, y gracias a estar dando resultados. ¿Cómo es ese proceso, Mauricio? ¿Cuándo te das cuenta qué posición vas a jugar? Por ejemplo, te estás preparando, haciendo tu rutina, porque sabemos que los beibolistas son de rutina, no sé si es el caso contigo, pero son de rutina, y en qué momento llega esa decisión que te dice Gabe, o te dice alguno de los, de parte del staff, hoy juegas campo corto, hoy juegas Jardín Central, ¿cómo es ese proceso? Normalmente es la noche anterior, que le mandan el line-up, entonces ahí hago los cambios de chip, que se les dice que, ok, estoy jugando de centerfield, o estoy jugando de short, entonces, al día siguiente me preparo como que fuera el shortstop, entonces, y si juego centerfield, al día siguiente me preparo como el centerfield, el día que no estoy jugando, me preparo de las dos, porque la Liga Nacional no nunca sabe, y es cuestión de preparación, yo no soy una persona que, yo soy nato, fui al centerfield, soy un jugador nato, todo ese trabajo, todo eso es trabajando, y gracias a Dios, sigo trabajando para poder seguir mejorando. ¿Cómo es tu rutina más o menos, en un día de partido? ¿Cuáles son las cosas que no pueden faltar, para Mauricio Dubón, en un día que va a jugar? Defensivamente tengo que ir a la práctica de bateo, y ir a agarrar los flys, ir a agarrar las plotas del bate, y tratar de hacer como un juego, para poder ver como la pelota está volando, y mi rutina de bateo, cuando voy a, cuando nomás llego, me meto al cage, y a estar de, de swinguear, swinguear, tratar de encontrar ese, ese groove again, del swing, y después de ahí, me enfoco en la defensa, de bateo, práctica de bateo, y directo para el juego, pero para mí lo que no puede faltar, son los flys que tengo que coger, en el, en el, en la práctica de bateo. ¿Tenés, tenés alguna cábala ahí, algo que te gusta hacer antes del partido, o después, o dependiendo si ganan, algo, algo que hagas ahí, antes del juego, me veo una Coca-Cola, la gente dice, ah, que es atleta profesional, pero no, yo me veo una Coca-Cola antes del juego, para, para, porque ahí, para sentirme bien. ¿Crees que te dé energía, como todos, me imagino? Sí, no, me gusta la Coca-Cola bastante, y si ganamos, es bien, es bien chistoso, porque si ganamos, todo el mundo está celebrando, a quién se hace su cerveza, y, y, todo mucho de su cerveza, después que ganamos, y algo que, es parte de, la gente cree que, ah, que es atleta profesional, que no, nada, nada que ver. No tiene nada de malo, nada de malo, una cerveza, es cuestión normal, es cierto, en Honduras, especialmente, la gente puede cuestionar, que un atleta profesional, consuma alcohol, sin embargo, aquí es, completamente normal. ¿Cómo es la vida, de, de familia, ahora que sos un hombre casado, Mauricio, ¿te ha cambiado, en alguna forma, una perspectiva? Yo soy casado, también, yo te puedo decir, que yo sí cambié un poco, ¿no? Pienso un poquito más, en mi familia, a la hora de tomar, todas las decisiones, tú eres un hombre recién casado, hombre de grandes ligas, con una gran responsabilidad, ¿cambia, de alguna forma, el diario vivir, para Mauricio Dubón, en estos últimos meses? Solo, como usted dijo, que tengo que tener, un poquito, cuidado con las decisiones, que tomo, porque soy un hombre casado, ahora, más que todo, pensar, ya no solo en una persona, sino que pensar, en dos ahora, y es algo que, me ha ayudado bastante, que, me ha ayudado también, en el béisbol, que, además, hay cosas más, más afuera del béisbol, que uno tiene más, razón para estar feliz, y para, 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 ver el día a día, de todas esas cosas, que, que antes era el béisbol, 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 y, y claro, es bueno, pero llega un cierto punto, que, todo en exceso es malo, y, y, y ahora me puedo enfocar en mi esposa, me puedo enfocar en una familia, que, que gracias a Dios, me lo ha dado, entonces, pienso un poquito diferente, y, gracias a Dios, a eso, empezar un poquito diferente, yo creo que me voy a dar como persona, y como jugador, también. Y, te pregunto esto, porque, en la, durante la primavera, fue tema de conversación, el hecho de que todavía has aumentado de peso, por, obviamente, una sugerencia del, del, del staff, y, todavía mencionaste en aquel momento, de que tu esposa había sido una parte muy importante, que te había ayudado mucho, y, y me gustaría que la gente pudiera conocer un poco, esa historia, cómo te ayuda, eh, una esposa a un, a un nivel profesional, en el que uno imaginaría, pues bueno, Mauricio tiene cualquier cantidad de recursos, en grandes ligas, y termina siendo tu esposa alguien clave, para cumplir este objetivo. Claro, porque, aún no lo pueden llevar al agua, pero no lo pueden hacer beber, entonces, ella es la que me hacía a mí, tenés que comer, tenés que comer, tenés que aquí, tenés que subir de peso, entonces, ella es la que me, me empujaba, yo, comía a las, las 10 de la mañana, después a las 11 y media, tenía que comer, ya estaba lleno, y no, tenés que comer, porque eso es tu trabajo, que ese es tu, y entonces, ella es la que me seguía empujando, la que me seguía empujando, la que me decía, mira, que cuando estés allá, no estés, eh, que no subiste el peso, y diciendo que, puches, pero ella siempre me, me empujó para, para hacer las cosas, que tenía que hacer, y hiciste gimnasio, hiciste aquí, no, no has hecho gimnasio, anda, haces gimnasio, cosas así, que, cuando, durante él, estaba pasando las cosas, una vez, que joder, esta mujer deseo, pero, pero, pero cuando, cuando ya, ya una vez, los resultados ahora, uno le da gracias, a él, bueno, cuando comenzó la temporada, yo le di gracias a ella, por, por empujarme, por, gracias, por siempre estar ahí, por ayudarme, a, a lograr lo que, lo que uno siempre quiere. Y, 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 y también, es importante, que la gente, quizás, hay, puede haber gente de Honduras, que no, que, que no es hondureña, que está viendo esta entrevista, y que no conoce, que también ustedes, han sido un brazo de apoyo, para muchos hondureños, luego de los pasos de los huracanes, y juntos, por lo menos, yo los pude ver, en algunos videos, eh, compartiendo con la gente en Honduras, y llevando ayuda, háblame un poquito, de esa iniciativa, y cómo les ha cambiado a ustedes, la perspectiva, eh, de la plataforma que tienen, porque obviamente, tú eres el que juega, pero ella, tu esposa, es gran parte, no, de tu vida, y, y te motiva, y te ayuda en estos momentos, también, en los que buscan aliviar un poco, a la comunidad hondureña, que estuvo afectada. claro, eh, son cosas que, 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 yo pensamos que, no, hay que, no es que, gracias a Dios, me, me ha, me ha bendecido de tener una, como en una plataforma, un, un, unos recursos que, que tengo que aprovecharlos, en el sentido de que, pueda poder ayudar a más personas, para poder, eh, no pensar en, en solo yo, en solo yo tengo que estar bien, en solo yo, entonces, y eso no es así, uno, a mí me da, ella se enoja conmigo, porque dice que yo soy regalón, como que hay bastantes cosas que, yo estoy en Honduras, estoy manejando, y, y, tengo 500 pesos, o, o algo así, yo trato de repartirlos, para darle, o darles comida a los muchachos, así, para, porque es algo que, si yo estoy bien, yo creo que la demás gente esté bien, eso es algo que yo siempre, desde chiquito, me, me, me inculcaron, y gracias a ella, ella tiene un corazón enorme, también, que, que, ella me apoya, y ella también toma la necesidad, la iniciativa de, de, de hacer todo eso, que, recordar los fondos, tratar de, de, de donar cosas, que yo le digo, pucha, le digo, ojalá que yo tuviera, ese montón de dinero, que la gente cree, para poder, ayudar a, 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 a bastante gente, porque, eh, pero hemos hablado con Buster, de eso, que, dice que entre más, entre mejor juegue, eh, más gente puede ayudar, porque la gente comienza a creer en uno, y comienza, y viene, y hace cosas que, 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 para ayudar, una para ayudarle, tenemos el torneo contra el cáncer, lastimosamente no se pudo hacer, por lo de la pandemia, pero si Dios quiere, este año se va a poder lograr hacer, son cosas que uno quiere ayudar, sea como sea, la gente, eh, hay gente que, a mí me gustan los animales, cada mes dono, a, a un, un, dinero, a una, para comprar, que compren comida, porque no me gusta, como le digo, si no me gusta ver a otra gente sufrir, entonces, si yo estoy bien, yo creo que la demás gente esté bien, para, para mí eso, y eso es lo que pienso, y, y, y trato de ayudar a las personas, cuando yo, cuando yo puedo ayudar a las personas, yo trato de ayudarlas lo más que pueda. Sí, eso, bueno, es, es admirable, y, y pues, obviamente se te agradece, por toda la necesidad que sabemos que existe, eh, en el país, y, y no existe solamente necesidad ahora, con motivo de, de este paso de los huracanes, es algo de mucho tiempo, también existe necesidad en el deporte, hay una noticia, que circula sobre un estadio, que se está construyendo de béisbol, que lleva tu nombre, en Honduras, eh, ¿qué conoces de eso? ¿Estás involucrado directamente, o es un proyecto por aparte? Eh, eso, es algo de la liga de la avalanchana, la avalanchana que está haciendo eso, lastimosamente, como le digo, esas son cosas que, que, ay, yo no puedo donar dinero, ni cosas así, por cuestión de las reglas de grandes ligas, y que, y que ya, pero, son cosas que uno quiere ayudar, donar unas camisas y todo, para que las vendieran, que tratar de, de, de que, le consideran dinero, para terminar el estadio, pero, es algo, una homenaje que están haciendo, que, si Dios quiere, cuando esté terminado y todo, poder ir allá, y, y poder verlo. Bueno, Edgar Rentería, el famoso colombiano, también tiene una historia así, parecida, ¿no? Nada más que creo que él financió el estadio, ya después de su carrera, en Colombia, eh, es un sueño para ti, Mauricio, ver, el, el béisbol hondureño, eh, dar esos pasos, que, que, que se necesitan, quizás no para competir con el fútbol, en el primer lugar, pero, por lo menos, para tener una selección, tener instalaciones, tener, eh, un nivel competitivo importante, a nivel centroamericano. Claro, yo siempre pienso que, el hondureño es el mejor atleta, el hondureño es el mejor atleta centroamericano, y, perdón por si hay otros, otros países viendo, pero eso es lo que, lo que uno, yo lo que yo pienso, a nivel, a nivel de béisbol, eh, y de softball también, pero, lastimosamente, son cosas que, que, no podemos seguir, no podemos seguir teniendo, porque, el apoyo que nos dan, no es, no es mucho, son como que, cinco mil dólares, anual, que recibe el béisbol, y eso no se puede hacer, no se puede hacer nada. Ahorita estamos con, con un, con un, con un, proceso que estamos haciendo, para poder arrancar la liga de béisbol, y, estamos planeando tener, un pequeño torneo, de categoría preinfantil, de 10 a 13 años, para, ahorita en diciembre, para, que se, motiven los niños, pero, tenemos el torneo, para los centroamericanos, que la federación, accedió a que, me dieran la selección a mí, yo poder elegir a los, a los, a los integrantes de la selección, porque, uno quiere ir a ganar, uno no quiere llevar al, al amigo de fulano, porque, me cae bien, no, yo, si yo voy a una selección, es porque yo quiero ir a ganar, y, y si Dios quiere, ojalá que eso motiva a los, a los dirigentes, a los niños, que si uno quiere ir ahí, a, a, a ganar, no a participar, uno quiere ir a ganar, y, y, y ojalá que, que, que le metan mano a eso. ¿Cómo será ese proceso, Mauricio? Ese, ese proceso de selección, ¿cómo planeas hacerlo? Eh, es cuestión de ver, es cuestión de ver, tenemos dos años para eso, es cuestión de, de ir a ver a, a, hay jugadores, que, que sí, están jugando, pero, como el Bipola ha estado parado, en San Pedro, y en Teo Cidalpa ahorita, el proceso es arrancar la liga, y cuando arranque la liga, de ahí vamos a sacar a la selección. ¿Tú puedes participar con la selección de, de Honduras? Sí, sí. Ese, ese sería tu plan, obviamente, si el equipo te da el permiso. Claro, ese sería, y esa es la única condición, con que yo, con que yo viajaría a la, a la selección, de yo poder elegir la, la selección y los entrenadores. Como le digo, yo no quiero ir a participar, yo quiero ir a ganar, y, no me voy a llevar a alguien, porque me caiga bien, y si me cae mal, y es bueno, va a ir a la selección, a mí no me interesa, yo que, al final del día, eh, uno es poner el nombre de Honduras en alto, y, y, y somos un equipo, al final del día. Bueno, seguramente será un sueño hecho realidad, para muchos hondureños, verte, ya te vemos constantemente, con el uniforme de los gigantes de San Francisco, y Grandes Ligas, verte jugar, con la selección nacional, será de mucho orgullo, seguramente. Eh, para ir cerrando, quiero, eh, remontarnos, a un, unos años atrás, aquel juego de futuras estrellas, aquí en, en Miami, eh, y me remonto a eso, porque, este fin de semana, el equipo, eh, de los gigantes, estará, enfrentando a los Marlins, en la misma instalación. ¿Qué recuerdos tienes, de aquel juego de futuras estrellas, cuando, eh, llevabas la banderita de Honduras, y empezaba a aparecer, la banderita cinco estrellas, en el mapa de, de las Grandes Ligas? Eh, emoción, emoción, y más que todo, por tener un montón de hondureños, ahí en el estadio, eh, eso, la emoción de tener a los hondureños, tener a la familia ahí, tener a una comunidad de, latina tan cerca ahí, pero, más que todo eso, la, la, el poder jugar enfrente, de, de bastantes hondureños, eh, que creían que era imposible, que alguien llegara aquí, y ahora uno está aquí, ya, pero, para mí es eso, poder jugar enfrente, de, de bastantes hondureños, hondureños, ahí en, en Miami. Sí, me imagino que es, era una de esas series, ¿no? Que, que las marcaste en el calendario, además, si no me equivoco, tú vives parte del año, también, en el sur de la Florida, así que es como estar, en casa, entre comillas, es la serie más cercana a casa, lo puse yo en Twitter, porque, eh, solamente Nueva Orleans, tiene más hondureños, que la ciudad, de Miami. Eh, te gustaría ver, durante este fin de semana, una banderita, que cuando, digan, al pato de Mauricio Dubón, una parezca, unas cinco estrellas, aunque sea ya en el nivel 300. No, esa es la gente, la gente que si va a ir al estadio, que ve su bandera, que, hemos habido bastantes banderas aquí, en, en San Francisco, pero si pueden ir allá, a Miami, llevan su bandera, créanme que, que los voy a reconocer, los voy a ver, los voy a ver desde lejos, los voy a saludar, algo así, pero, me, me, me emociona ver esa bandera, en el estadio, porque sé que esa bandera, está ahí por mí. Bueno, entonces, esta, es la invitación oficial, por parte de Mauricio Dubón, para todos los catrachos, en, en Miami, que asistan este fin de semana. Antes de despedirnos, hay una pregunta, que, me envían bastantes, eh, bastantes personas, Mauricio, y es un poquito, eh, fuera de, de la seriedad del juego, ¿no? Cuando te anuncian, en San Francisco, siempre, y yo creo, espero no estar equivocado, que son ustedes los que eligen las canciones, que suenan, cuando ustedes van al bate, ¿no? Eh, y la gente, me dijo que el año pasado, y yo creo haberlo escuchado también, que tenía sopa de caracol. Ajá. ¿Cómo es ese proceso de elección, y qué planes tienes para este año? ¿Cuáles están sonando en este momento, cuando anuncian a Mauricio Dubón? Ahorita solo están poniendo dos canciones, solo están dos canciones, porque, no, no he llegado al tercer turno todavía, entonces, del tercero al cuarto turno, tengo canciones hondureñas, eh, pero sí, tengo, trato de poner una canción hondureña, ahí tenía sopa de caracol, con, con Pilo Tejeda, y la de, y la de, y con Polache, ajá, pero, pero ahí la tengo, decía, ahí se está ahí, pero siempre trato de poner canciones hondureñas, a mí me gustan las canciones hondureñas, Cazabe, todo, todo, el Pilo, toda esa gente, cuando hablan, todo, 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 todas esas canciones hondureñas, la punta, todo, me gusta escucharlas bastante, entonces trato de poner una ahí de vez en cuando. Bueno, Mauricio, quiero agradecerte, siempre es un gusto compartir contigo, tú sabes que es un enorme orgullo para cualquier hondureño en cualquier parte del mundo, tener esta oportunidad de conversar contigo algunos minutos, lo es para mí, tú lo sabes. Te agradezco mucho, te deseo la mejor de las suertes, y espero que en esta serie en Miami, pues, des un espectáculo para todos esos hondureños que estoy seguro que van a asistir. Gracias, gracias.